La vida inmoral de la pareja ideal La vida inmoral de la pareja ideal Ceci, qué bárbaro, qué alto es, ¿verdad? Pero en la película yo no lo vi tan alto Porque Ceci se debe haber puesto unos tacones así Unos tacones, sí Y también es alta Es alta y se debe haber puesto unos tacones Hacen buena pareja, ¿verdad? Hicieron muy buena pareja Muy buena pareja Y los chiquitos y todo O sea, me encanta a mí Y lo que hablábamos hace un ratito La música, ¿no? La música está padrísima Que está muy afortunado ese juego que hacen con la música Porque cuando te enamoras por primera vez Y el primer amor y todo Las canciones que oyes son muy importantes Se te quedan grabadas Para siempre Son como soundtracks ahí de la vida Que luego los vuelves a poner ahí a sonar Años después Y te retomas a Sí, pero sobre todo Está muy bien ubicada la música en cada escena de la película Exacto Está muy bien Y bueno, pues cuéntenos ustedes, cada quien A ver, cuéntanos tu papel, Mariana Que es tan divertido La hermana La hermana Villanita Escondida No, pues mira Es una dinámica de hermanas Estuvo divertido Porque bueno, sí son las dos hermanas Y pues son relaciones complicadas Son dinámicas de familiares Que luego, si no las resuelves Se siguen Y se siguen Y se siguen Y se siguen Hasta que algún día Años Pues como siempre En la vida todo te alcanza Después, aunque tú no lo quieras confrontar En algún momento La vida siempre llega y te dice Oye, acuérdate Tienes este pendientito Entonces es lo que sucede aquí ¿No? Con este personaje Y es una dinámica Estas dos hermanas Que Es la hermana chiquita Que siempre quiso pertenecer Pues digamos Al grupo ¡Manolo! ¡Ya te salió! ¡Bravo, Manolo! ¡Manolo, bravo! Oye, qué buena película Maxime, tú sabes cómo es esta ciudad Yo sé Y mi taxi se perdió Hola ¿Cómo estás? Manolo, caro Tú eres el creador de esta película De esta cinta La vida inmoral de la pareja La vida inmoral de la pareja ideal Sí, ayer tuvimos nuestro estreno Entonces estamos un poco desvelados Pero no creas que por eso llegue tarde Este, estoy muy contento Es la cuarta película Y sin duda Es la película más Compleja que he hecho Porque es en doce épocas En doce épocas La época actual Entonces apelan a nostalgia En base a canciones Recuerdos, ¿no? El primer amor Ese amor con el Que te volvías loco Y creías que te ibas a comer el mundo Entonces hay canciones increíbles Un elenco maravilloso Y yo creo que... Dime el nombre Dime el nombre del chico Que hace a Lucio Cuando es chiquito Y hermoso Porque aquí está Lucio Grande Sí Es un guapísimo señor Que se llama Bueno, ya le dije, Manuel Gracias a Rufo Pero... Y altísimo Pero el chiquito Cuando es joven Es... ¿Cómo se llama? Se llama Sebastián Aguirre Ah, qué bien, ¿eh? Está impresionante Lo hace muy bien Sí, sí Buen actor Es muy, muy buen actor Tiene una carrera impresionante O sea, a su edad A sus dieciocho años Tiene un Ariel Ha ido con películas a canes A son Sebastián Este le estuvo En obediencia perfecta Estuvo en güeros Y... Y también está Natacha Dupeirón En la parte juvenil Jimena Romo Eréndira Ibarra Bueno, aparte de Cecilia Juan Pablo Medina De nosotros quinceañeros Que también De ellos que ya no están tan chicos Mariana y Manu Sí, es que cuéntanos Que la película va en dos épocas Así es La hermanita esta De la que estamos hablando Que es una villanita Que es una villanita Porque le tiene un poco de envidita A la hermana A la hermana Pero es cuando es chica Cuando es chica Le tiene así Y bueno, eso se marca Porque se dejaron de ver Y todo eso, ¿no? Pero... Pero pues esta dinámica divertida Medio de agresión pasiva Que luego existe entre las hermanas De que se ven Y qué hermosa Y todo Y que se andan haciendo triquiñuelas Entonces... Este... Es un poco esa dinámica Y... Y pues sí De la juventud Porque luego los hermanos grandes Los chiquitos Siempre se querían juntar Con los grandes Bueno, a mí me pasaba Con mi hermana grande Que tenía el grupo de amigas Y yo quería patinar con ellas Y ellas así como... Mariana, bueno... Ya me quedé en el cuarto No, ya me quedé en el cuarto Y ahí va yo Emplea con los patines En la cuadra ¿De qué habla la historia? ¿Qué... ¿Cómo surge? A ver, cuéntanos por qué Bueno, la historia surge Porque yo siempre me cuestionaba Cuando te encuentras Con una expareja Que... Te puedes dejar de ver Muchos años, ¿no? Pero... Esa persona sabe todo de ti Y con una mirada Te puede, este... Descifrar más Aunque no sepa exactamente Qué te está ocurriendo Si sabe en esencia Tu estado de ánimo ¿No? Tu espíritu Tu energía Entonces, a partir de eso Y de una línea De las simples cosas Que es una de mis canciones favoritas Que dice Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amo la vida Este... Me puse a escribir Esta película Que me salió Más romántica Que... Que las otras O sea, está muy... Pues está muy En base al amor ¿No? A la libertad A la experimentación Al que si no le haces daño a nadie No te... Tienes que estar juzgando ¿No? O sea, lo que hay que hacer Es ser leales ¿No? Y hablar con claridad Ahora tú cuéntanos De tu personaje, Manuel Eh... Pues es Lucio De grande Lucio de grande Muy grande Muy grande Lo talquearon con Royal Porque cómo creció el chamaco Qué bárbaro Este... Y pues nada Es el... ¿Sabes? De estas... Como dice Manolo Creo que muchas personas Tenemos la suerte Ya no sé si suerte O maldición Pero que tuvimos ese amor ¿No? De juventud Que... Que fue súper fuerte Pasional Y te marca Este... Y... Y te dura toda la vida Y te dura Sí, siempre No sé Empiezas a agarrar hasta Manerismos de ellos Y empiezas de repente De eso Y empiezas hasta a hablar Como ellos Y así Y bueno Este es uno de ellos Y... ¿Y tú de dónde eres? De Guadalajara Ah, sí Porque sí es un poquito Como asentito ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Tú también eres de Guadalajara ¿No? También Somos... Compartimos muchos amigos De la infancia Sí Ándale Sí Oye, y ¿sabes también Que me encantó De la película La ambientación? La casa que es de Ceci Suárez ¿Qué cosa tan bonita? Ah, qué bonita, ¿no? Este, no Pues la recreamos toda Es una casa abandonada Que está por el Ajusco Pero para que... No, no por el Ajusco Estaba por la carretera Por Navarra Una carretera, sí Ajá Este... Pero como teníamos que Para abaratar costos Teníamos que filmar aquí Los interiores Y que pareciera San Miguel Pues la de... Este, entró la diseñadora De producción Que es Fernanda Guerrero Que es maravillosa Este, a darle todo el look Y también yo creo que Eso tiene la película Que aparte de los noventas Y recrear los noventas Y el spray Y el crepe Y todo este rollo Y los jeans aguados También está el rollo De San Miguel, ¿no? Que es tan pintoresco Tan mexicano Este, pero no es el cliché, ¿no? De lo mexicano Es como contemporáneo Está muy... A mí me gusta Bueno, yo qué voy a decir Sí Oye, y me encanta Natacha Dupé Aunque todo el día Con el spray y el fleco ¿Te acuerdas de los flecos Esos que también Así, muy parados Todo el día Con el agua net De los ochentas, noventas Por ahí, ¿no? Con el fleco Y todo el día El fleco Natacha, que está maravillosa Que ayer, bueno Cómo se reía la gente Porque estábamos de fiesta Y todo el mundo le decía Cántanos la que cantas De Thalía en la película Porque canta Amarillo Azul de Thalía Amarillo Azul Y en verdad Es como viajar a los noventas, ¿no? Era el hit número uno Del pop Claro En aquel año Mientras también estaba pasando Todo este movimiento Del rock en tu idioma, ¿no? De Caifanes De Soda Stereo Era como la contraparte Pero pues Había gustos para todo, ¿no? Claro Y cantaba Amarillo Azul Amarillo Azul ¿Cuánto tiempo le llevó a filmar esta película? Fueron seis semanas Seis semanas filmando Sí ¿Y desde siempre pensaste en esos personajes? ¿A actrices? ¿O pensaste en alguien y ya después? Fíjate que es la primera vez Que someto como El reparto al proceso de casting Nunca lo había hecho Bueno, en el caso de Mariana Tenemos todas las películas Que de hecho las hemos hecho juntos Entonces ya el personaje era de ella Este Manuel Además se quedó Se quedó a la medida La hermanita Ya cuando crece Resulta que bueno Ya se reconcilia con la hermana Un poco Sí Ajá Pero siempre se tiene como Rezagada Rezagadito escondido La te cosas por la cocinera Qué mala Sí Exacto Bueno, pero es que también También me bulearon Ay, no Y también tú la ella Y yo también Es mutuo Bueno, ya no voy a contar O sea, a Mariana ya la tenías en el casting A Mariana y a Cecilia Y a Sebastián ya los tenían en el casting Manuel no sabía Si me iba a decir que sí Porque bueno Aunque somos muy amigos Estaba terminando Los Siete Magníficos En Estados Unidos Ay, mira, se fuiste los Siete Magníficos Felicidades Entonces dije no Igual y se le sube No quiere venir a trabajar a México Pero se integraron en el elenco Bueno, Juan Pablo Medina También trabajó mucho con él Entonces ya estaba Los niños sí salieron de casting De Jimena Y Natasha Estuvieron en un proceso de casting Ayer me recordaron Nina también Ay, qué Nina Rubín Que está maravillosa Hermosa Pero ayer Natasha me recordaba Y me decía Nunca se me va a olvidar Ese casting De que me fui vestida de bailarina Para quedarme con el personaje Y ahí bailando ballet Sí, me echó muchas ganas Que es una buena película Que se estrena ¿Cuándo, Manolo Caro? Ay, eso Es muy importante Porque justo hoy jueves Ya pueden meterse Y ver la cartelera Del día de mañana Porque vamos a hacer algo Que no es muy usual en México Vamos a hacer un preestreno En ciento cincuenta salas Por la expectativa De la semana del veintiuno Al veintiocho Y el veintiocho Ya se integran De todas las demás Sí, trescientas cincuenta salas más Ah, ok Y entonces, bueno Decíamos Le estaba preguntando a Manuel García Rulfo Que está aquí con nosotros Igual que Mariana Treviño Este, que Dices que Dice, Manolo Que como estuviste haciendo Los Siete Magníficos Varias películas en Hollywood Te pregunto Con un poquito de temor A ver si no se te vea subido Me mandó el guión Para leerlo Y le dije Manolo, yo quiero este personaje Y me dice No, pues ven a pelearlo Hay fila Y este Y me vine a hacer casting Y te viniste a hacer fila Sí, dice No le creas tanto Ajá Y tú Ya ni te acongojaste Ya era tú y el personaje Ay, pues Pues yo siempre Feliz y agradecida Con Manuel Porque siempre hace unos personajes Brutos Y que dicen Mira, este personaje Y ya lo leemos Y es un personaje Este Súper definido Con mucha personalidad Y Con colores Con muchos colores Sí, no O sea, como escritor Manolo La verdad Logra ser estos personajes ¿Verdad? Eh, eh Y además Con unos diálogos Que, que la verdad Muy chistosos La respuesta ayer de la gente ¿Verdad? Fue como hilarante Porque Y captaban todo Todos los chistes Que estaban en el guión Sí Escritos Todo el juego De los juegos de palabras Bueno Todos caían Entonces Bueno Te hago una anécdota buenísima Porque ayer En el estreno Me bajó al baño Y este Y había Como fans Y eso Y llega uno Y me dice Oye, ¿sabes si puedo saludar a Mariana Treviño? Y yo, sí Pues espérate al final Y me dice Es que le quiero hacer un fotomontaje De todas tus películas Cómo ha sido tan diferente Sus caracterizaciones De sus personajes Me dijo ¿Cómo puedo tener fotos de esta? No sé qué Yo, no Pues métete a la página Y sí O sea Si nos ponemos a ver Ahora sale Es que Su personaje se queda Sale pelirroja Y se queda Este encasillada En los noventas Entonces Con la permanente Claro Ya nos tocó De trasvesti De De Ahora más de así Este Una chismosa Vendedoras de seguros Ahora Exacto La hermana intrigosa La hermana intrigosa Sí, me encanta Me encanta Porque siempre los personajes Son como muy distintos Y se van por otro lado O sea, como que sí Sí Estoy muy contenta De Muy buena película Oye, Manolo ¿Y cómo contactaste a Paz Vega? A Paz Vega Porque también está Paz Vega En la película Guapísima Embarazada Pero guapísima Esta hermosa Paz Sí Este Estaba Ese personaje Siempre estuvo escrito Para una actriz española Y no me No me había puesto a pensar Realmente quién lo podía hacer Y justo Estaba Paz Vega Trabajando en México En la hermandad Con un amigo Beti Hinojosa Quien adoro Y me dijo Oye, Manolo Está Paz en México Me dijo Y sé que Quieres una actriz española Y le dije Bueno, pues háblale bien de mí Y dile que me dé una cita Y le llevé el guión Y este Y nos fuimos a comer Y le encantó Y me gustó muchísimo Que lo hiciera Porque cuando Paz lo leyó Me dijo Es rarísimo Que me ofrezcan comedias Porque es tan hermosa Y es como de porcelana ¿No? Paz y altas Todo una espinge ¿No? Me decía Es rarísimo Que me ofrezcan comedias Y me encantan Y a mí Cecilia Que había trabajado Con ella en Spanglish Me había dicho Cuando le dije Hay la posibilidad De sentarme a comer con Paz Me dijo Uy, ojalá lo haga Porque es comiquísima Sí, oye Pues está comiquísima Sí Y sí Ya en el set se soltaba Y no tenía No, está divertidísimo Encantadora 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 Bueno, cuando viene en el avión Que lo está esperando Ahora me lo está esperando El galán Porque también hay Hay ahí un enredo Que también tienen que ir A descubrir en la película Este, un enredo Entre Lucio Y el otro personaje Que se llama El personaje de Paz Que se llama Loles Ah, Loles Y de Andrés Y de Andrés No, y Andrés Que se llama Vicente Vicente Que está impresionante Andrés Almeida Está muy divertido Sí, también está muy divertido Sí Sí, o sea que ya es Una película redondita Que te ha ido súper bien En todas las anteriores ¿Qué esperas de esta? Ay, pues que le vaya Igual de bien ¿Cuál ha sido de las otras La que ha tenido más éxito? Las Venas Las Venas Las Venas tuvo muchísimo éxito Porque aparte Las Venas tenía como Esta franquicia invaluable De la obra de teatro De que fuimos tantos Este, bueno, años Porque realmente Fueron dos años de gira Por todo el país Entonces ya cuando salió Ya tomó Ya la gente sabía Lo que iba a ver Entonces, pues por eso Es importante ahorita Comunicar que La vida inmoral De la pareja ideal Este, estrena Y que estamos ansiosos Y que estamos muy contentos Porque la crítica La gente que la ha visto Este, ustedes los medios Cómo nos han apoyado Cómo, o sea Se ha volcado esta buena energía A que la película suceda Y a que llegue a las salas Con buen Pues con buen ¿Y cuánto te tardaste En escribir esta historia? Esta historia la escribí Hace como tres años Yo iba a hacer otra película Después de Elvira Iba a filmar otra película Ay, Elvira también Es buenísima Divertida esa película Muy divertida Después de Elvira Iba a hacer otra película Que justo se la di a leer A Manuel Y ya estábamos arrancando Como el proceso de casting Y de repente Yo había metido este Ah, que también está Mariana en esa película Que ojalá y un día la hagamos ¿Te acuerdas La de Extraños que se besan? Se llama Ya, ya Meses, o sea, ya se me había olvidado Y me dijo No, lo acaban de dar Y fue así de Cancelen la otra película Ya tenemos Ya tenemos dinero para hacer esta Y decimos Que bien Oye, y el estímulo fiscal Es que ¿Qué porcentaje de la película? El Eficine Es como el ochenta por ciento De la película ¿Ah, y tanto? Ah, qué bien Sí, está increíble No, la verdad El estímulo fiscal en México Está funcionando muy bien Yo como Los primos Las hice Las primeras dos Las hice sin él Y pues Es mucho más complejo Y ahora sí Tener el apoyo Y que haya tanta diversidad Y que también haya lección De comedias Dramas Documentales Que se resurgirá en el cine Como tal ya como industria Poco a poco Sí Así como nos quejamos También hay que decir Cuando el gobierno Hace grandes cosas Claro Este estímulo fiscal Ha subido Sí Mucho en la calidad del cine ¿No? El cine mexicano No, el trabajo El trabajo para todos Y se hace mucho más producciones También También eso está súper bien ¿No? Sí Y tú trabajas más en Hollywood Que aquí? Emanuel Estos últimos años Sí he estado más allá Pero Pues nada Quiero estar Donde estén Donde estén Los talentos Donde haya trabajo Con gente que Que admiro Y con las que yo trabajar Y personajes que estén ¿No? Que me hablen Y tengan ahí una conexión conmigo Y con los siete magníficos ¿Cómo te fue? Bastante bien ¿Sí? Sí, estuvo muy padre ¿Sí? De cowboy De cowboy Sí Ándale En Estados Unidos Debutaron en primer lugar ¿No? Sí, estuvo como Tres semanas en primer lugar Mira ¡Hit! Y Mariana Tú sigues con otro Y así hay Box Office Y así pesa Y tú sigues En Club de Cuervos Yo sigo en Club de Cuervos De hecho Ya va a salir El nueve de diciembre Sale la segunda temporada Ay, qué bueno Sí, ya sale Porque ya los fans Y todos ya están esperando Así de que ¿Cuándo? ¿Cuándo? Entonces ya Creo que ayer o antier Justamente dieron la noticia Ayer es otra hermana villana Bueno Ahí también Ahí también te bulean mucho Como hermana Exacto Ahí pero saca más la garrita ¿En esta ya saca la garra? Este, sí, un poco más Ah, qué bueno Oye, muchas gracias Por estar aquí Manolo Te agradezco muchísimo Muchas gracias Manuel, gracias Sí, gracias Mariana Estuvo tu marido aquí Ah, sí Con el fantasma en el espejo Ah, claro Acaba de estar aquí Qué bueno Bueno, y lo estoy viendo en Yago Sí, en Yago Que está padrísimo Y ya va a estrenar Sí, ya va a estrenar El fantasma Vamos a ir a verlo Sí Muchas gracias Un placer Mariano Gracias A todos ustedes Gracias